Hola Libra, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina Libra. Hoy vamos a compartir tu lectura mes de mayo 2023. Para ti, para esas energías que conozcas de Libra y también para la edad más avanzada, acá siéntense todos bienvenidos. Libra, vamos a ver cuál es la energía principal. Híjole, puede ser que estés atravesando marzo, abril y también entrando a mayo en una situación donde la vida te exige un cambio, donde posiblemente necesitas aceptar algo, donde posiblemente las cosas no estén tan fluyente como tú te lo estabas esperando. No pasa nada, Libra. Fíjate nada más que a veces tenemos situaciones en la vida donde tenemos que aprender, empezar y volver a aceptar. Aceptar lo que no nos gusta, aceptar visiones, aceptar nuevas metas, aceptar tantas cosas, pero que al fin del día es únicamente una ayuda del universo, del Dios, de la vida, lo que quieras para ordenarte. Entonces, aunque el mundo esté al revés, aunque ahorita mismo entrando a mayo las cosas no se están dando de primera vista o directamente, no significa que vaya a ser un mes feo. No, es únicamente que quédate más bien al tanto porque puede ser que haya una advertencia detrás de esta energía que estás recibiendo porque te llega un camino de esperanza, un camino de entrega, un camino de comunicación, un camino de fe y un camino de muchas soluciones que sí cuestan un poquito de esfuerzo, pero no pasa nada, ¿vale? Es como que van a poner a prueba tu fe, van a poner a prueba tu entrega, van a poner a prueba en el mes de mayo cuánto te quieres realizar. Mira, y vas a estar bien, Libra. Con esta carta te digo ya, vas a estar bien. El día 7, el día 7, 27 y 17 pueden ser días muy importantes económicos, ¿vale? ¿Ves? El día 7, cuídate un poquito de personas que te roban el aliento, las que sean, ¿vale? Vamos a ver, fíjate, veo, dinero, trabajo, el mundo por doble partida, pero esta vez está puesto en la dirección correcta, es decir, vas en la dirección correcta si te tomas 7 días de descanso, 7 días de realizar lo que se tenga que hacer. Tenemos un tema con un hijo, con un nieto, con una energía juvenil, ¿vale? Tenemos también un estudio, un aprendizaje, una, ¿cómo te digo yo? Un camino nuevo para empezar a volar tú misma o una persona en tu alrededor, ¿vale? Veamos una Libra muy exitosa, una Libra también que el día 6, el día 16 y el día 26 tiene que estar en un cambio magnético, en un cambio energético destinado por la vida, pero maravillosísimo. Vemos un viaje pendiente para uno que otros de ustedes, ¿vale? Vemos éxito total en el amor, en el dinero. Vemos una gran oportunidad Libra de hacer las paces con una persona y también unir otra vez a la familia si es que es tu caso, ¿vale? Comenzaremos el día 1, tenemos el dinero, acuérdate, 7, 17, 27, 1, 11 y 21. Los días más favorables para ingresos económicos, compras, ventas, inmobiliarias, lecturas, lo que quieras. Entonces, únicamente el día 5, cuídate en gastos económicos, en inversiones, cuídate porque puedes hacer una pérdida, puede ser un gasto imprevisto o una factura que te saque un poquito de onda el día 5, cuidado, ¿vale? El día 1 vamos a ver, trabajo, dinero, todo va a estar bien, vas a estar muy concentrada, concentrado, vas a estar en el flow. El día 6 recibes un reconocimiento, recibes una propuesta nueva de trabajo, recibes como que agradecimientos, ¿no?, de otras personas. El día 7 estás en la mera confianza, estás como que recibiendo un mérito que tanto estabas esperando, un reconocimiento laboral y económico van a estar en los primeros días ya en puerta. Fíjate qué bonito. Los que quieren hacer un viaje, ¿vale?, por familiares, por amor, por herencias, por descansos, por lo que sea. El día 6 va a ser ese día donde vas a poder realizar un trabajo a la distancia, es decir, una entrevista. Un viaje se va a tener que dar, para uno va a ser con placer, de placer, con buenas vibras y otros, los que no están todavía en ese cambio, ¿no?, en esa onda, en equilibrarse, van a tener que hacer un viaje que le va a traer como que, pues como que otra vibra, ¿no? Vamos a dejarlo así. Algunos de ustedes pueden también que en el amor sobre el día 5 tengan un tema con un hijo, con un nieto, con un alma llama gemela, con una persona que ya no te escribe, ¿no? Puede ser que el día 5 emocionalmente te puedas sentir un poquito cansado o cansada también, ¿vale? Es decir que todo está yendo perfectamente bien, ¿vale? Vamos a tener un par de dificultades para entrar en el mes, bueno, finalizando abril y luego ya entrando en mayo vamos a estar teniendo un mes muy hermoso. Yo veo una libra con energía, una libra que está dispuesta a enfrentarse, una libra que está recibiendo reconocimiento, una libra que está emprendiendo un camino de la bondad, del éxito, de la entrega, de la virtud, de, vamos, de una visión, de una realización hacia ti mismo y hacia tu familia, hacia tu hogar, hacia tus amigos, muy bonitos. La salud va a estar yendo un poquito lento para algunos las recuperaciones, pero no te preocupes, todo va a estar bien como ha de estar, ¿ok? Entonces, libra, mes de mayo, ahorita entramos en el amor, éxito, dinero, liberaciones, reconocimientos, resultados positivos, aunque tu entrega va a estar puesta en el foco de vista del universo, lo vas a estar haciendo muy, muy bien. Bien, la edad más avanzada, los viudos, los solteros, ahora os doy unos numeritos, ¿vale? Para ustedes se trata de que el mundo, la vida, te dio muchas oportunidades de encontrar no un amor de tu vida, sino de encontrar esa pareja que te acepte tal como es, esa pareja que te ayude a crecer, ¿vale? Esa persona que te abra el mundo, que te dé el mundo a tus pies, esa persona donde tengas todo unido. Estabas esperando mucho tiempo, ¿no? Y algunos de ustedes todavía están esperando. Algunos ya se toparon con esa persona, pero no lo vieron. Otros se van a estar topando. Los que ya tuvieron una relación muy hermosa, pero se quedaron viudos o se separaron o lo que sea, no pasa nada porque para esas personas que todavía están en este plano interrenal viviendo, puede haber una reconciliación si los dos lo quieren, y si no, puede venir aquí una relación madura, una relación honesta, una relación que posiblemente ambos o uno de ustedes trae hijos o nietos, una relación donde el amor va a ser el primer impulso que te lleva con esa persona o esa persona contigo. ¿Qué requiere? Que seas valiente, que seas abierta, abierto, ¿vale? Que te des la oportunidad en poner directamente las cosas claras con esta personita, ¿vale? Puede ser que se retrase para alguno de ustedes, pero no pasa nada. Los triángulos amorosos siguen igualmente, nada va a estar cambiando. Los que van a hacer un viaje para ver a su persona especial, los que están en una onda de amor a distancia, ¿vale? Aquí se va a dar una visita muy bonita, muy en paz, muy armónica, mucha sexualidad, embarazos posibles también. Va a ser un mes con retrasos, pero muy hermoso y vas a estar disfrutando lo grande Libra. Qué bonito, ¿vale? Almas, llamas, gemelas van a estar en el flow, van a tener comunicación personal, van a tener comunicación también a través de las llamas, de las vibraciones, a través de los sueños, a través de muchas cosas. Lo único que aquí requiere es que no te dejes manipular por nadie ni por nada, ¿vale? Si hay que rendirle cuentas a alguien, es a ti mismo, a ti misma, ¿vale? Pone en movimiento lo que sea necesario para ti, porque aquí vamos a ver una Libra que tras tanto tormento va a tomar las riendas de su vida y va a decir, esta soy yo. Si te hacen falsas acusaciones, no permitas que haya ni calumnias, ni elogios, ni cosas así, abridurías, que te puedan estar perjudicando. Una conexión de parejas. La pareja va a estar muy bien, celebrando con sus hijos los cumpleaños, los estudios, ¿no? Las notas, los trabajos. La familia va a estar muy bien, a pesar de un contratiempo de salud, a pesar de un contratiempo por los padres seguramente, ¿vale? Ya que ya son ancianos. Hay un contratiempo en una relación de pareja, pero no pasa nada. El flow va a estar otra vez en reconciliaciones, en disfrutar, en vivir, en recapacitar y recuperar, ¿vale? Fíjate, Libra, que aquí estamos viendo el consejito de las cartas. Es de verdad, confía en ti. La reflexión va a ser muy importante, pero no te tomes tanto tiempo en echarte al drama porque no es necesario, ¿vale? Si es tu caso. El numerito 1, 2, 7, 14, 21, 5, 10, 15, 16, 17, 44, 8, 29 y 57. Adapta estos numeritos a lo que más te resuene y las letritas van a ser W, M, la P, D, Z, J, F, L, Q, H, X, C, U, N y la E, ¿vale? Si tienes alguna pregunta, déjamelo acá en tu comentario. Yo te voy a estar respondiendo, Libra, con muchísimo gusto. Acuérdate de lectura privada a través del WhatsApp. Escríbeme. Los domingos hacemos los chats en vivos donde también respondo a tu pregunta. Va a ser un mes muy hermoso, Libra. Disfrútalo y adelante. Un beso y nos vemos. Bye.